A boga por la primera línea. De la misma manera sube el precio de la gasolina y de la misma manera abre el debate para saber si se puede seguir subsidiando la gasolina. Un elemento fundamental dentro de la economía doméstica y de la economía del país en general. Voy a hacerle una explicación muy breve de lo que está pasando con el precio de la gasolina. El precio de la gasolina está amarrado a los precios internacionales del petróleo y resulta que eso hace que con una fórmula de la TRM, o sea la tasa representativa del mercado más el alza del petróleo, nuestro combustible tenga un precio mensual. Ahora, este año el gobierno de Duque no quiso actualizar esos precios a pesar de que el petróleo estaba subiendo, a pesar de que el dólar estaba subiendo y nos fue dejando un déficit que el primer semestre fue de 6 billones. Ahí se fue arrastrando hasta llegar a final de 2022 en 34 billones de pesos. Es decir, ese déficit hoy a final de año es 34 billones de pesos. El gobierno Duque pagó 6.4 billones en el primer trimestre pero no pagó más. Metió 19 billones en el presupuesto 2023 que tiene que pagar el gobierno de Petro. Y esos 10 billones de los que habla la ministra son ese resultante, o sea de los 34 y pico billones se restan los 6 billones que pagó Duque más los 19 que hay en el presupuesto y quedaba algo como de 9 y algo billones de pesos de déficit para 2022. Eso es lo que tengo que decirles porque la gente no entiende a veces esta cifra porque algunos decimos que se deben 34 billones, otros que 19, otros que 10 como la ministra. Y la realidad es que al final si pagamos estos 19 billones que quedaron incluidos dentro del presupuesto nacional de 2023 vamos a quedar debiendo esos 9 puntos y pico, casi 10 billones de pesos. De modo que cuando Gustavo Petro dice que hay que ajustar los precios de la gasolina no es porque Petro haya llegado a subir nada. La gasolina hoy debería estar costando, de acuerdo con esa fórmula del CPEG, por lo menos 18 mil pesos. En Estados Unidos para darles un caso, en enero yo compré gasolina a 1.98, a 2.20 y cuando volví hace poco estaba a 5 dólares porque allá sí tienen que ajustarla de acuerdo a las fórmulas, allá no aplica el cálculo político, el cálculo electoral, sino que hay una fórmula y se aplica y punto. Cuando baje el precio internacional también conseguiremos gasolina a dólares con 50, a dólares 80 o a 2 dólares. Hoy está, ha bajado un poco como a 4 y algo, pero estuvo a 5 dólares con 50 casi llegando a los 6. De modo pues que aquí lo que tenemos que hacer es ponernos serios con la economía. Están jugando con este país y parte de volvernos serios es que estas fórmulas se apliquen. Si se hubieran aplicado correctamente, hoy no deberíamos ese dinero. Van a decir, pero la gasolina está barata. Sí, pero de todas maneras la deuda está y hay que sacarle el presupuesto. ¿Y a quién hay que sacársela? A la educación, a salud, a caminos, a fuerzas armadas, a lo que toque. De modo pues que no pagar la gasolina más cara a como se debe pagar no significa que nos estemos ahorrando nada a los usuarios. Después nos la van a cobrar por otro lado. Entonces lo mejor, cuando vienen estos gobiernos serios como el de Petro que está manejando la economía seriamente, es que esos ajustes se den, aunque ya sabemos que el ministro le ha pedido, el ministro Ocampo le ha pedido al Gustavo Petro, le ha dado una señal de cómo hacer esa alza muy progresiva, muy despacio, para que no afecte la inflación, que es otro tema que tenemos muy grave, ya a punto de llegar a 11 puntos, que también la heredamos. O sea, esa inflación no ha aparecido en este último mes. Eso les sigo contando, pero por favor difundan este video porque hay mucha desinformación en torno al tema. Gracias. Gracias.